El maestro Ahí viene Juan Vamos El maestro Ha llegado el maestro Ahí llegó Juan con los pertrechos Estamos haciendo el video El maestro Todos los pertrechos de guerra Adriana Espectacular Acá estamos en los preparativos de Juan Trinidad Vamos con los choris Vamos a hacer los choris A los choris A los choris Salami 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 Tienen 50 vacunas Vamos que va Un kilo de tocino cada 10 Vamos No Vamos ¿Cómo va, Juan? ¿Cómo es esto? Bien, acá no, pequeños imprevitos, pero bien, con la maquinola. Una taxi. Ahora vamos a amasarlo un poquito, después lo muro. ¿Esta es una mezcla de carne vacuna con cerdo? Con cerdo y especies, nada más, todo natural. Podés tirar más o menos, no la del porcentaje, pero sí qué tipo de especies utilizaste para esta mezcla. Mal muerto. ¿Qué le metiste, Juan, de especies? Especies ya vienen preparadas. ¿Ya vienen? Sí. Este es para salamín. Salamín. Eso es coñac extraído de... ¿Tiene color a gin o a vodka? Porque tiene un poco de gin. O anís. Anís. Pues era anís. Ocho hermanos, no era de marca. Más o menos, ¿cuántos kilos tenés ahí? Acá hay 10 kilos. 10 kilos. ¿5 y 5? No, acá hay 10 kilos de salamín. Pero en proporción. En proporción tenés 60 casi de cerdo y 40 de vodka. Vamos, se va. No, acá hay 10 нед grandes times. Nos. 当中. Dos. 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 fres. Dos. Dos. ¡Suscríbete! 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 Estamos en el set de filmación Acá está Juan Trinidad poniendo la tripa la tenis clara con la tripa si y ahora dale la maripita que viene, que viene que entra luego, vamos ahí salga todo el aire ahí dale, dale para atrás o no? dale 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 acá vemos como el proceso del salame se va gestando, hasta ahora el nifle ha soportado ahí corto que grande papá ahí y y y y y y y y Ahora vamos a ver a Juan haciendo el atado de los choris secos. Se lo va a Juan y le ponemos un broche. Está calculando el broche. ¿Cuántos? ¿Una pinchadura sola? No, no, no. No, 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 no. Segunda tanda. Se puede percibir el olor a la longaniza. Muy bueno. Segunda tanda. ¿Cómo fue esto? ¿Con qué? ¿Pimienta? ¿Qué aroma? ¿Qué aroma? No, 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 no. ¿Por qué vamos a Juan? ¿Cómo es esto? Chorizo seco. Mirá, eh. Chorizo seco. Acá, gracias a la Virgen, vemos la producción de Juan Manuel Trinidad, el maestro de la longaniza, el salame y el chorizo seco y otra hierba. ¿A poco? ¿Cómo lo ves? Y para acá está bien. Ja, 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 ja. ¡Gracias! ¡Gracias!